...por el momento que es una presencia militar en términos de fuerzas armadas, como sí sucedió en un momento determinado con Fujimori. Pero lo que es claro es que el cambio representa una mayor presencia, una clarísima mayor presencia del entorno militar de Humala. O sea, es el entorno militar de Humala el que asume un papel determinante. Valdés viene con toda su mancha porque antes decían, alguien del grupo me dijo, oye, pero antes habían tres, era el señor Humala, el señor Valdés y el señor Mora. Ahora solo quedan dos. No, 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 pero creo que ser premier te da una capacidad enorme, ¿no es cierto? O sea, te da una capacidad enorme. Además, ser premier permite coordinar con ministerios, bajo la PCM hay responsabilidades directas. O sea, yo resumiría en dos aspectos. Yo creo que uno primero es una mayor presencia del entorno militar, que va a significar no solo el premierato, sino muchas otras cosas más. Porque desde el primer ato tú puedes tomar decisiones múltiples. Descentralización, por ejemplo, está vinculado a la oficina del primer ministro. Gobiernos regionales está vinculado a la oficina del primer ministro. Y lo segundo, es mayor poder del MEF. Me parece clarísimo. O sea, es un mayor poder del MEF. O sea, es no solo mayor poder de Castilla, digamos, sino... Yo pienso que el gabinete, ahora, como que se parte en un área que es seguridad, ¿de acuerdo? Y en otra área que es economía. Y economía significa liderazgo del MEF, que va además de la mano con la inclusión del ministro de Trabajo, que entiendo es un funcionario del Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no es cierto? Y con alguien también muy relacionado con ellos, que es el nuevo ministro de Energía y Minas. O sea, Merino Tafuro. Entonces, yo pienso que hay ahí... Esas son las dos grandes... A mi entender, los dos grandes cambios. Vamos a poderles decirle a qué piensas sobre el impacto económico de estos cambios. Porque ayer, cuando dijeron se va Lerner, hubo un momento de tensión, creo yo, sobre todo entre el empresariado, ¿no? ¿Y eso qué significa? ¿Se cae la bolsa el lunes? Bueno, creo que no habían entendido bien el mensaje. A ver, yo antes que eso quiero hablar de Óscar Valdés. En cualquier caso, en el conflicto de Conga, a quien hemos visto presente en todo momento ha sido el señor Valdés. A mí me hizo acordar ahí a Fernando Rospigliosi, cuando en su época estaba presente en los conflictos en cuerpo y alma. El resto de los ministros estaba en Lima, en sus oficinas, y por lo tanto, cuando hay un vacío, los vacíos se llenan con la persona que está ahí. Óscar Valdés, aparentemente yo no lo conozco, es un empresario hace más de 20 años, ha sido presidente de la Cámara de Comercio de Tacna y es miembro de los CETICOS Tacna. Es más bien un empresario ahora, obviamente tiene un pasado militar, igual que el presidente de la República, y esto es algo que nadie lo puede negar. Yo quiero hablar acá y hacer mi comentario sobre el Ministerio de Economía. Definitivamente lo que yo veo acá, por los nombres que se han boceado, es gente más técnica, menos política y casi toda con experiencia en el sector público. Hablo de Jiménez Mayor, hablo de Jorge Merino. Jorge Merino es una persona que tiene más de 30 años de experiencia pública del campo minero. Él ha sido Centromín y además es una persona especialista, como dijo Augusto, en conflictos mineros. Él tiene mucha especialidad en eso. Manuel Pulgar Vidal es una persona de primer nivel, miembro de la SPA. Que me corrijo, no es hijo de Javier, es sobrino. Y no sé quién va a produce, me dicen que no es el congresista, sino es el hermano del congresista. Esa fue la información que tuve yo, Urquiza. Está entrando Salomón Lerner a Palacio de Gobierno, o sea que la fiesta va en paz. Aparentemente la fiesta va en paz y aparentemente lo que ha pasado es un poco lo que ustedes han relatado. Que lo que hay acá es que las personas más ideologizadas que estarían saliendo ahora no han ayudado. Y yo creo que de alguna manera el presidente se ha sentido un poco como Tupac Amaru, jalado por un lado para el otro y ha tomado la decisión por Valdés. Y Valdés por los que hacen las cosas, o sea, por los que trabajaban más y le daban resultados. Eso aparentemente ha sido Miguel Castilla. No, no se cae el lunes. ¿La bolsa se cae el lunes? Esperemos, pues hay que ir a comprarlo. Lo que pasa es que no se puede comprar y como tú dices lo han hecho estos fines de semana. En cualquier caso yo creo que Conga ha sido importante. Conga no está solucionado. Conga es mucho más grande que simplemente lo que estamos viendo ahora y tiene que ver mucho más con el país que queremos, la conmovisión que tenemos y cosas por el estilo. ¿Qué pasó con el grupo de izquierdas, Ciudadanos, que se llaman Por el Cambio, algo así, que parece que llegó un momento en el cual Ollantumala dijo, bueno, como Markayán, me tienen podrido. Salomón, llévatos porque ya no, acá hay algo malo. Bueno, mira, a ver, vamos por partes, ¿no? Porque lo ideologizado yo no comparto lo que dice Cecilia, porque, a ver, vamos a ver, ¿quién es? Javier Descanseco, Descanseco es Congreso, y él tiene su opinión y no quiso participar de la presidencia de esa comisión de investigación del gobierno aprista, Tapia, no quisieron que... Bueno, lo que tú quieras, pero al final se retiró. Pero es diferente, no quiso a que no quisieran. No, 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 lo que él, lo que... Quería la presidencia. Exacto. Él era integrante de la comisión, lo que él no aceptó es porque no era presidente. Porque él decía, si no manejo la presidencia, van a hacer lo que quieran con esta comisión. Está muy bien, está muy bien, esa es una opinión de Descanseco, está bien, ¿de acuerdo? Yo no comparto necesariamente esa opinión, ¿ok? Porque yo creo que era importante que estuviera, si querían investigar. Pero lo segundo es Tapia, Tapia era un asesor. Pero, pero García Naranjo... Ya, exacto, entonces, pero... Vamos a lo mismo, reviso. Pero, ¿Curburneo es un ideologizado? ¿Curburneo viene de Perú Posible, por favor? Rudecindo Vega viene de Perú Posible, o sea, estamos hablando de Perú Posible, no tiene ideología. Y no puede, pero en el sentido que está dicho por Cecilia, es la de un sentido de ideologizado que viene con ideas, digamos, con prejuicios en términos de gobierno. Entonces, eso no era, o sea, porque, ¿Curburneo es un pragmático? Rudecindo Vega también es otro pragmático. Daniel Mora también, son tres de los que han salido, ¿ah? O sea, y perdóname, y perdóname, el propio, el propio Salomón Lerner, es un empresario. Es un empresario que sabe manejarse... Será a la izquierda ahora el gobierno. Imagínate, será a la izquierda, que se ha manejado y se sabe manejar en varias canchas. ¿Has visto la foto en el Consejo de Ministros donde está el gabinete, está el presidente y atrás están los asesores? Como que cuando entraba gente como Castilla, entraban como que pasaba el río por los cocodrilos porque se lo iban a comer. Estaban como eso diciendo, limándose las uñas, uche, este pescadito nos lo almorzamos ahorita. Claro, pero mira... Y le petardeaban cada cosa y cada consejo era una cosa de explicar y discutir. Era otro que decía, estoy podrido con eso. Pues mira, dos o tres cosas muy puntuales, ¿ya? Los ideologizados no creo. Yo creo que hay una opción de un tipo de ministro, ¿de acuerdo? Lo que yo creo, efectivamente, se opta por ministros más técnicos. Lo que creo yo que consolida no solo al MEF, no solo consolida en este caso al Premier, consolida también al presidente. Porque cuando tú tienes un Premier, porque es diferente un Premier tipo del Castillo con relación a Alan García. Cuando hablaba del Castillo, hablaba del Castillo, no estaba hablando Alan García. Cuando hablaba de Salomón Lerner, estaba hablando Salomón Lerner, no estaba hablando Humala. No sé si eso va a pasar ahora con el actual Premier, con el nuevo Premier. O sea, ahí hay una diferencia sustantiva. O sea, es el protagonismo que el Premier, a mi entender, debe tener. ¿Esto se parece o no se parece? Yo sé que la historia no se repite, pero ¿se parece o no se parece a 1991 cuando Fujimori despide a Gloria Helfer, a Sánchez Albavera? Es decir, a toda la gente izquierda de un gabinete que pretendía ser también multifacético, multipartidario. ¿Se parece o no se parece? Mira, se parece, pero el contexto político es distinto, ¿no? Porque, evidentemente, ahí estábamos con un problema económico que no es igual al de ahora, a pesar de la crisis internacional que existe, ¿no es cierto? Y con sendero luminoso. Esta situación no existe. Y con una proposición parlamentaria de sí. Y con una inestabilidad política y económica que creo hoy no hay, a pesar de las dificultades. Y para adelante, simplemente... Con la pregunta que Rosemaría hace, ¿se parece? Sí, sí se parece. Pero más interesante creo que es, ¿se va a parecer? Es decir, ¿vamos a un autoritarismo militarismo? Claro, ¿pero tú sabes qué pasa? ¿Se va a parecer o no se va a parecer? El problema es que para que algo se parezca en política no solamente basta que tú quieres que se parezca. Es si se puede parecer. O sea, porque hay fuerzas que se van a oponer a eso. O sea, un proyecto político no solo cuaja si es que tú tienes la voluntad que cuaje. Hay varios actores que están en juego. Yo pienso que es mucho más complicado, yo pienso que es muchísimo más complicado. Y termino el protagonismo presidencial, creo que la tendencia es a que se consolide. Y la idea de Humala la dijo alguno a veces, hace pocos días, es muy sencilla. Creo yo es, la inversión financia la inclusión, ¿no es cierto? Entonces, requerimos inversión, Conga y las demás, incluidas probablemente, no sé si también el paquete de hidroeléctricas, ¿no? Y eso nos va a dar recursos para inclusión. Yo tengo la impresión que es una mirada muy simplista, muy simplista. Y contra lo que muchos dicen, no necesariamente mano dura es fortaleza. No necesariamente mano dura es fortaleza, porque un gabinete de este tipo, con el primer Valdés, puede estar en tres, cuatro, cinco o seis meses en una situación de jaque, de jaque social muy complicado, si es que no se sabe manejar. Cecilia, tú decías, no, si están ideologizados. Bueno, yo no me quiero pelear con Santiago, porque no es su lugar, ¿no? Pero yo, con Curbuneo, he tenido el placer de trabajar y es ideologizado, tiene sus ideas y bien claras. Y Salomón Lerner, Salomón Lerner, pero yo no soy ministro, pues, y Salomón Lerner no es ideologizado. Y Mocha García Nanajón no es ideologizado, no me quiero pelear contigo. Pero en cualquier caso, yo creo que está bien, escúchame, está bien que sean ideologizados. O sea, tú eres ideologizado y yo también, pero entonces no tapemos el sol con un dedo. Acá lo que yo creo que es clarísimo es que el presidente ha optado por algún tipo, y eso coincido contigo, un tipo distinto de ministros, un tipo distinto de premier y un tipo distinto de ministros. Probablemente ministros más cohesionados. Lo que hemos visto nosotros, para mí de las cosas, y ustedes lo han comentado anteriormente, más impresionante, esa ha sido la filtrada de este famoso informe que nadie sabe si existe, que yo le digo a Gustavo Riti y riéndome que IDL Reporteros es como el peruano, porque por ahí nos enteramos de la renuncia de los ministros, de los informes de impacto ambiental, que además luego el premier dice que lo está revisando porque nadie lo ha visto. ¿Por qué no lo colgaron en una página web o en algo por el estilo? Porque aparentemente yo no sé si existe o no existe, pero en cualquier caso lo deberían enseñar. Entonces, ese tipo de cosas de pelearse en público, de no lavar los trapitos dentro del consejo de ministros, sino hacerlo todo en público, es lo que probablemente ha llevado a lo que ustedes dicen, al presidente Humala, a decir, bueno, hasta aquí llegamos, ¿no? O sea, no podemos seguir, tú puedes tener, debes tener un gabinete donde haya gente plural y gente que piense distinto, etcétera, etcétera. Pero en las líneas matrices todos deben estar alineados. Y si no, lavar los trapitos adentro, no afuera como se ha estado haciendo, y menos filtrando documentos, ¿no? Bueno, pues muchas gracias, muy interesante. Muchas gracias a ustedes. Se van a quedar acá, hasta las 8 puntos. No, nos vamos a pelear, no, nos vamos a pelear. Van a pelearse afuera. Afuera, afuera. Vamos a pelear a pelear. Bueno, son las 7 y 41, faltan, como dicen en el fútbol, 19 minutos para que... Para la hora, la verdad. Así es, y viene el nuevo gabinete, pero venimos con otro panel tan interesante como el que hemos tenido con Cecilia Blume y Santiago Pedraldo. Y ya volvemos aquí en esta edición especial de ATV+. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!